¡Ven y mueve tu cintura! ¡Famil! ¡El desayuno está listo! Pídese mi sitio. ¡Mejor me siento contigo, Lidia! ¡Está bien! ¡Cachorro! ¡Vámonos! ¿Qué, compadre? No sé, compadre, la comida no me da confianza. Tienes razón. Olinda, seguro le puso pipí de mono. Oye, Manu, nadie está comiendo. ¿Y tú por qué crees? No sé, bueno, ¿serás forma de protestar? Ahora hay que hacer lo mismo, bueno. No, que la verdad es que yo tengo hambre. No, 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 no. ¿Siguen con la misma tontería? Así parece. Siéntese conmigo, don Gilberto. No, 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 no. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Estamos acá desayunando felices en familia. Ah, qué bueno, como siempre estamos hablando fuerte, gritando. Bueno, me levanté temprano y quise comprar esa tortita para repartirla en familia. Este, escúchame, yo quiero una parte con más crema. Matito, hombre, ¿asón de qué? ¿Asón de qué? ¿Asón de que le da la gana? ¿Por qué se está grabando el pedazo más grande? No puedes comer más que los demás. Es igual que el de ellos. ¡Ay! ¡Te voy a darme mi fresa! ¡Dame mi fresa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por qué tú estás echando el pedazo más grande! ¡Yo soy el más grande! ¡Justo que me toque más! A ver, compadre, un toque, ¿ah? Sumando la parte de la Yuli, entre los dos tenemos el 33% de la Jato. Si la Jato tiene 250 metros cuadrados, nos corresponden 82.5 metros cuadrados. Oye, no está mal, ¿no? Estamos hablando casi de la mitad de la Jato. Así es, hermano. Aunque, un toque, ¿eso que has medido no es el perímetro? ¿No es el área? Porque perímetro es lo de afuera, ¿no? Y área es lo de adentro, ¿no? O es a la revés de la vaina. ¿Qué pasa? Vi a Tito y a Pepe midiendo la azotea. ¡Qué cosa! Son miserables, se quieren apropiar de la casa. Tenemos que hacer nuestras mediciones. ¿Cuánto me dieron esta Jato? Pepe dijo 250 metros cuadrados. Bueno, a nosotros nos corresponde el 60%. Eso quiere decir que... A ver, 3, 2, 1, va. Lleva una, me voy por cuatro. Bueno, yo no soy buena en matemática. ¿Para qué te voy a medir? No, yo tampoco. Pero mi criatura divina, sí. Eh, voy a llamarlo. Voy a llamar a su papá. Ya, yo voy a traer un centímetro. Ay, no contesta. Voy a dejar un mensaje. No es dinero. Quiero hablar con mi criatura divina, por favor. ¿Y hablaste con él? No, no, no me contestan todavía. Bueno, mientras tanto vamos midiendo, pues, ya. Agarra esto y yo voy para allá. A ver, mejor ven acá. A ver. No sé cuánto miráis. Acá dice 98. ¿Apuntamos? 98. 98. Ya, ¿y de alto? ¿Y de alto? Ay, sí. Espera, te apuntan. 98 de ancho. Este, de alto. De alto, pero a ver, ¿tú alcanzas más arriba? De buena palta. Hola, hola, hola. La Tere, la Tere y Olinda están que miden todo el jato. ¿Qué cosa? Sí. ¿A qué se lo vimos, pedí? Buena idea. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cuánto nos toca a nosotros? 22% de la casa. Shh, no porquería, nos tocamos. Vamos a ver. Bueno. Mano, Mano, Mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Mediendo menos esto. Pero los pasos no son una medida exacta. ¿Y cómo crees que miden los United? Con pies. Pero tu pie no es el mismo de Gaspar, pi. Oye, su zapatón que tienes, oye. Solo que a mí me gusta usar las tablas apretadas, pero es otra cosa. Manito, necesitamos una winchee más que en té para medir correctamente. En el taller yo tengo. Yo voy. Ándame. Pensaba que el loco era Joel Gaspar. Pero no, no. Todos en esa casa están locos. Todos. Si sigue así, yo me voy a tener que mudar. Los González tienen su cosita, pero ahí se les pasa. ¡Vengo con el Maki! ¡El Maki! ¿Dónde están los triángulos? Los triángulos. Los triángulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joel? ¿Qué pasó? ¿Por qué necesitas todo eso? El triángulo. El triángulo. El fondo, al fondo, al fondo. Las winchee, la vete ahí, ¿no? Sí. ¿Ha pasado algo en la casa? Tú tranquila, tú tranquila, tú tranquila. No te zafas. Cuando vayas a la casa te vas a enterar. ¿Qué? Ay, no. Yo creo que mejor hoy me he quedado aquí. Sí, sí, sí. Es mejor. Algo pasa. ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hermanos González? ¿Qué? ¿Pero esposa e hija? Compadres. No, esto es peor de lo que me dijiste. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, Jimmy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tus flacos están moviendo a nuestra zona. Ya, sorry, sorry. No sabía, no sabía. No, es que la de tus flacos es a partir de la línea azul. Sí, sí, ya. ¿Y el baño es azul? Lo tengo que ir al de mi casa. No, el baño es zona intangible. Sí puedes ir, mi amor. Vamos. ¡Juñito con pisara! ¡Ya, ya, ya, ya! Estoy chequeando, ¿ah? ¡Para el plato! 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 Ala, ¿qué es esto? Tienes que seguir por el camino. Azul, azul. Eso. Hasta allá, hasta allá. Yo te empujo. Vamos. Eso. No, 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 no. ¡Me estoy chequeando! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, es que no se nota. No se entiende esto. Todo está sobrepuesto. A ver, tranquila. Tú estás en el patio y el patio me pertenece a mí, así que te doy luz verde. Ay, gracias. Ay, si ustedes tienen la tercera parte, porque sus marcas están por toda la jato. Mi hijo hizo los cálculos y él no se confundiría Never in the Life. Voy a traer mi huincha por si acaso, ¿ya? Ay, mire mi mano. ¡Codiciosa! ¡Conchudo! ¡Aburritos! ¡Alego, Sampana! ¡Esa es la verdad! ¡Fuera de acá! ¡Aro, Tito! ¡Larga de acá! ¡Fuera de acá! ¿Qué haces? Tito tiene razón. Las medidas de mi tía están raras. ¡Ay, Jimmy! Esto se está saliendo de control. Ustedes no son así. Tu familia es unida. Mi amor, mi amor, mi amor. Quiero que me mires a los ojos. ¡Es lo justo! Sí, a ustedes les pasó lo mismo. Tu papá ahora es dueño de la mitad de las acciones de la compañía, por lo tanto, la mitad de esa casa les corresponde. Esta semana hemos peleado demasiado, así que solo te voy a decir una cosa. Este no es el camino. Y tú lo sabes. ¡Venga, Jimmy! ¿Hijita? ¿Qué pasa? Nada, papá. Estoy molesta con Jimmy y todos los de esa casa. Ah, ya te estás dando cuenta de la clase de escoria que son. No voy a terminar con él, sí. Solo me llega que no aprendan de los errores ajenos. ¿Podrías ser más específicas? Todos los González están peleando por el porcentaje de la casa que les dejó un Gilberto. ¿Porcentaje? Sí. ¿Qué porcentaje? A ver, cuéntame un poquito más. Cuéntame, cuéntame. Sí, yo lo co... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!